¡Oye! ¿Quieres pintar? A ver, ¿quién está aquí? ¡Dale, muestra! ¡Díganlo! ¡Guacuato, guayeloye! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Guacuato, guayeloye! ¡Sí, qué dice! ¡No, no, no, no! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Es, sí! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Ahí, esto de la banda! ¡Soy ropero! ¡Guillando por el mundo! ¡Bien pachanguero! ¡Yo vengo de La Habana! ¡Y soy típero! ¡Guillando por el mundo! ¡Bien pachanguero! ¡Ya lo sé por todo el mundo! ¡Eh! ¡Ahí nada más! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Ya está la mil reyes, ¿eh? ¡Guacuato, guayeloye! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Guayeloye! ¡De ver chiquitico! ¡Con tu cuenta amor! ¡Y si hoy le doy pa'lante! ¡Que rero que soy! ¡De ver chiquitico, guayeloye! ¡Con tu cuenta amor! ¡Y le doy pa'lante! ¡Que rero que soy! ¡Que soy, que soy! ¡Oguayeloye! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Quien fue pa'lante! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Espera! ¡Guacuato, guayeloye! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Mi lado ahí!